Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal de Telenor.com.do Antes de iniciar queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde ya llegamos a 50.000 suscriptores y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Circula en las redes sociales la imagen de un grupo de estudiantes quienes toman un examen en plena explanada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Este hecho fue captado el jueves 15 de marzo, donde los estudiantes y el maestro de una de las secciones de la asignatura Historia Universal Dominicana se vieron forzados en tomar el examen al aire libre por falta de espacio y la gran cantidad de estudiantes en la misma. En el plano nacional, la seguridad del país descansa en una red de cerca de 15.000 informantes y 2.000 oficiales que trabajan en forma permanente para prevenir amenazas, afirmó ayer el director nacional de investigaciones DNI, almirante retirado Siegfried O'Perez. Dijo que en el país ya no existe aquella figura odiosa llamada Calié, vinculada al sistema de información de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que tuvo su origen en la dominación haitiana de 1822 a 1844, de donde devino su nombre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES dispuso un aumento de 5 pesos con 90 centavos al galón de la gasolina premium irregular, que a partir del sábado se venderá a 230 pesos con 80 centavos y a 215 con 20 respectivamente. También dispuso un alza de 1 peso con 70 al gasoil óptimo, que se ofertará a 197 con 50, en tanto que el gasoil regular mantiene su precio de 181 pesos con 20 centavos. El gas licuado de petróleo mantiene su precio de 106 pesos con 60 centavos por galón. También el Aptur, que llegará al consumidor a 142 con 70. En la sección de farándula, muchos han estado pensando sobre los bienes de los materiales intangibles que dejó el fallecido cantautor Anthony Ríos y de sus herederos, sus 26 hijos. A finales de 2016, el propio intérprete confesó al periódico El Caribe que tenía un patrimonio que incluía propiedades y una serie de cosas que, según dijo, le daban para vivir, entre ellas dos serpientes. Sin embargo, monetariamente, explicaba que solo poseía dinero para vivir y esperaba que sus hijos sean lo suficientemente unidos. La mayoría de sus descendientes se reunieron el pasado domingo en la casa de Villa Altagracia. Estaban haciendo anécdotas sobre su padre y no se sentía ese ambiente de querer salir de nada, sino de mantener su legado. El grito de guerra ya está echado. Los seguidores del género urbano pueden escuchar el nuevo tema de Una Tiradera por parte del pilar del rap dominicano contra La Para, titulado 9-11, que es una modificación del tema más emblemático del lápiz en cuanto a tiradera. En esta canción le tira a Shellow Shack, Rochi RD, Pina Record y Santiago Matías Alofoque, debido a que reciben múltiples ataques en las redes sociales por parte de los seguidores de estos artistas. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal www.telenor.com.do Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales www.telenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, visitar nuestro portal www.telenor.com.do Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.